Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte Hoy siempre cantaré de tu amor Amor que me rescató, que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abrió el camino Nunca se cesa Tengo libertad Ay, santo Dios, tú eres bueno Dime, mi amor Tú sabes que él está trabajando, mi amor Él no viene casi para acá Tú sabes que él viene y tiene que volverse ahí para el trabajo Tú sabes que tu papá trabaja para tenernos bien a nosotros, mi amor Pero porque él no se queda un rato con nosotros Él se va a quedar, tú verás que sí, que más adelante será así, mi amor Él va a venir, se va a quedar con nosotros, tú sabes, va a jugar contigo Va a jugar, mi amor, en lo que yo termino de fregar Ay, Dios mío Ayúdame Dios con esta situación No es fácil, rey de gloria Usted sabe que mis hijos necesitan a su papá Yo necesito a mi esposo Dime, mi amor ¿Sabes que no llega papi a trabajar ahí? Bueno, mi amor, tú sabes muy bien que él no tiene horario para llegar Porque tanto como puede llegar temprano, puede llegar tarde Es que tú sabes que mañana yo tengo que esperarme Porque mañana yo tengo que hacer una actividad a la profesora Bueno, mi hijo, vamos a esperar en Dios que llegue temprano ¿Verdad que Dios lo mande temprano? Sí, mi amor Tienes que esperar a ver si llega temprano para que te recortes Te llegas a recortar Porque tú sabes que queda algo retirada la peluquería y tienes que ir a llevar Pero desde que él llegue yo le hablo sobre el tema, mi amor Tú de irte tranquilo a la habitación Me voy a hacer la tabla para dimitirme que estoy aburrido ¿Cuál es tu hueca? Roblo Guau, yo sé porque papi siempre llega tarde, todos los días ¿Y yo? Porque yo tengo que recortar y no Papi no viene casi Vamos a cortarnos ya, apagar la tabla, es que está demasiado tarde Sí, ven, para ir para la escuela temprano Sí, vamos a dimitirme ya, apagar esa tabla Sí, ya que lo voy a pagar Mi amor Yo tengo que hablar algo contigo Tú sabes, tú sabes sobre qué es que yo te voy a hablar, ¿verdad? No, no, no sé, no Estoy viendo esta factura acá Mira Tú anoche no hiciste algo que verdaderamente me hizo sentir muy mal Muy mal, porque yo sé que hasta mis niños se sintieron mal Anoche tú vienes y me dices prepárame una cena Voy a estar aquí la noche entera con ustedes Me lo dijiste Hasta traíste lo que había que hacer Y yo con amor te preparé tu comida especial, tu comida favorita Y tú lo sabes que a ti te encanta ese arroz con pescado Y te lo preparé con mucho amor De verdad que sí Y los niños y yo nos cansamos de esperarte Ahí en la mesa para comer junto todo ¿Y qué tú hiciste? Te fuiste a trabajar porque te llamaron de emergencia Y nos dejaste aquí plasmado Porque como nosotros valemos menos para ti Al parecer Y los niños preguntando por ti la noche entera Y yo que le digo No querían ni comer para esperarte a ti Hasta que a lo último nos pusimos a comer Porque vimos que tú no llegabas No puedes actuar así Nosotros somos una familia Tienes que cambiar eso Anoche viniste tú de madrugada Por eso no te dije nada Porque llegaste muy tarde Y no quería despertar a los niños Aprovecha el momento que ellos están para allá Para el colegio Para decírtelo Porque tampoco quiero hablar delante de ellos Porque no quiero que ellos sufran Lo que yo estoy sufriendo Porque aunque tú creas que no Eso no hace mucho daño Tú tienes que sacar tiempo para tu familia Amor Tú de nuevo con lo mismo reclamo Y vive reclamando mi amor Y la vida es así amor Yo me encargo del trabajo Tú te encargas del hogar Yo tengo que trabajar ¿Cuándo que tú vas a entender? ¿Cuándo que tú vas a entender? Que yo tengo que trabajar Y tú sabes que a mí me ascendieron el caldo En el trabajo Entonces ese es el motivo De que yo no puedo estar mucho tiempo con ustedes Aquí en la casa Yo nunca pensé que te iba a cambiar tanto Pero cambiar cómo amor? Simplemente el trabajo que me tiene así Nosotros éramos tu prioridad Últimamente no parece lo mismo Esos niños son niños Los niños hay que darle tiempo a amarlo Ahorita crecen Se hacen hombres Yo amo a mis niños Tú lo amas O sea, no se sube nada más Va a ser el dinero Y yo creo que tú lo entiendas Eso Te estoy hablando pacíficamente Porque verdaderamente Quiero que cambie Que tú me entiendas No creo que esta situación Se vuelva a repetir Solamente Dios y yo sabemos Lo que yo sufro Cada vez que tengo que darle Una explicación a mis hijos Cada vez que tengo que taparte Tus faltas Cada vez que tengo que taparte Tus faltas Para que ellos no sufran Y no te tomen como el malo Y tú eso no lo ves Amor, que no No encuentro que decirte amor Por favor, déjame tranquilo Simplemente el trabajo Y tú lo sabes Más que nadie Que si vivamos así como estamos Es porque yo estoy trabajando Y estoy trabajando bien fuerte Para que estemos bien Para que el casero Lleguen al hogar Para que el agua No llegue al hogar Para que la necesidad No arrope Tú sabes de dónde salimos Y de dónde Tú lo sabes Te entregamos de un día abajo Y estamos evolucionando Por mi esfuerzo Sí, pero antes no teníamos nada No, mírame Antes no teníamos nada No teníamos nada Física Financieramente Económicamente Sí Pero teníamos lo más importante Que era el amor y la unidad Por lo que te afanaste En el trabajo Que esto, con lo otro Tú crees que no está dando Una vida bien Claro que sí En lo físico No le está dando bien Pero en el área Que tú tienes que llenar Aquí el rol de padre El rol de esposo El rol de hombre No lo está cumpliendo Tú crees que solamente Es el trabajo Y no es así Tú tienes que pensarlo eso Porque para ti Yo te digo algo Y te sale Te entra por aquí Y te sale por aquí Como que nadie habló contigo Ahí se llama Ya basta Colame un poco de café Por favor Ok No digas que no te lo dije Arregla todo a tiempo Antes de que sea muy tarde Dios me afane Todos los días Mira mi matrimonio Dios Te presento mi matrimonio Usted sabe Lo que estamos pasando Rey Mire Dios de gloria Que la persona Piensa que yo estoy bien Que estamos bien Dios amado Porque lo tengo Lo tengo todo Económicamente Pero no es así Usted si sabe Dios Lo que estamos pasando Rey de gloria Y yo me siento Atrapada Dios amado En este matrimonio Dios de gloria Que solamente Padre amado Tengo lujos Y detalles Y todo eso Padre amado Pero no tengo amor Rey de gloria Mira que mis hijos Y yo necesitamos Amor Rey amado Necesitamos más De su presencia Dios de gloria Necesitamos que Suelte malos afán Y se dedique a nosotros Dios amado Está bien Que él cumple Con todo su rol Aquí Económicamente Financieramente Rey Pero hay que Que una familia Solamente se basa De eso Porque se ha agarrado De lo que uno vivió Antes Dios amado Hágalo entender Que usted Es el rey De todo Dios amado Y aún así Nos da amor A todos Rey de gloria Permita Dios amado Que él cambie Con nosotros Que el Dios De gloria Lo trate mejor Que lo de cariño Amor Lo saque Padre amada Que haga cosas Especiales Con nosotros Porque nosotros Somos su familia Rey de gloria Espíritu Santo De Dios Ayúdame Por favor Ayúdame Dios Que no aguanto Esta situación Rey de gloria Ayúdame Ayúdame Dios Que me siento Atada Me siento Atrapada Dios amado Y no sé Qué hacer Padre amado Pero usted Si lo sabe Dios Ayúdame Espíritu Santo De Dios Por favor Ayúdame Aleluya Vamos a darme una Estamos Pelutos Tenemos que pasar Como fue la barbería Hoy Si hay que pasar Por la barbería Antes de irse Esa diligencia Porque estamos Pelú Hay que recortarse Pero vamos Un poquito De café Periódico Y para el trabajo Hacer la diligencia Del dinero Pues no estamos Bien Estamos bien Gracias a Dios Si necesito La barbería O que me veo Medio Pasado de edad Este periódico Abinadel entrega Cinco obras En Miche Y Sabana De la Mal Presidente Que está trabajando Según El presidente Luis Abinadel Entregó ayer Cinco obras Incluidas Dos Muelles En Sabana De la Mal En las Gañitas Miche Dos Parece que están Trabajando Esto es político Aló Buenos días Dígame Ah si Yo estaba hablando Con el abogado Sobre Sobre esos papeles Sobre Si yo estaba hablando Con él Y no le dijo Si Estaban hablando De que Déjeme Si Ok Estaban hablando Y yo Estaban confirmando De que los papeles Fueron entregados Con la fecha O sea Con la fecha Vencida Si Estaban todos vencidos Esos papeles Estaban todos vencidos Yo estaba hablando Con él Y ahí me estaba Explicando También Me estaba Explicando eso Pero que a mí No me interesaba Ese negocio A mí no me interesaba Ese negocio Y Y Y la gente O sea No sé cómo son La gente Porque si tú Me entregas unos papeles O una fecha Usted tiene que fijarse En las fechas De esos papeles Tú no puedes Estar entregando Unos papeles Vencidos así Y más que eso Es un trabajo Delicado Entonces si usted No entiendo No entiendo Sí Yo hablé con él Sí Excelente No Estuvo muy bien De tu parte De que tú le reclamaras Sobre eso Tú sabes Estuvo muy bien Pero ahora que tú Toques ese tema ¿Verdad? ¿Qué se hizo Con ese millón De pesos? Ellos hicieron Con ese millón De pesos ¿Qué ellos hicieron? Wow Que ellos hicieron Sí Wow No pero estuvo Muy bien ahí Que te dieran Tu parte Y tú te buscaste Doscientos mil pesos Ahí Ya tú hiciste La semana Líder Tú sabes Me ha ido súper mal En esta semana ¿Usted me entiende? Sí me ha ido súper mal Y tú sabes Que yo Tengo que salir Tengo que irme de viaje Tengo que irme de viaje Entonces para recibir el hotel Ah no No Mi esposa no va para allá No Mis hijos también No Yo me voy solo La familia se queda Yo me voy solo Porque yo ando en trabajo Yo ando en trabajo No 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 Usted se va con su familia Usted se va con su familia Y usted Pero mi familia se queda aquí en casa Que se queden aquí tranquilos La mujer atendiéndolo y todo Y haciéndolo casero de la casa Yo para allá no voy con familia No Lamentablemente que no No Yo le agradezco mucho a usted Sí Yo le agradezco muchísimo a usted Que usted Sí Siempre me trae esos consejos Pero no Para nada Y gracias Cortemos ese tema Vuelvemos el tema Pues está bien Hablamos Ok Feliz reto del día Hablándome a usted de familia A mí como que yo no estoy yo No estoy de familia Ahora mismo Yo voy para allá Yo voy solo Dime Raed ¿Cómo te está yendo? Estamos bien líder ¿Tú sabes? Oye ¿Y qué es lo que te pasa Raed? Que solamente te veo Como enfocado en el trabajo Y Y como Que no le dedicas tiempo A la familia A otra cosa Ay mijo Que yo vengo desde abajo Tú sabes Quiero mantener esa postura Por ese nivel Y tú sabes El sustento de la casa Y me voy a comprar una casa Y gasté todo mi ahorro Y estoy buscando Tú sabes Estamos bien Tú sabes Económicamente Fíjate Yo te entiendo perfectamente Israel Pero yo te quiero decir algo Yo no sé Si tú lees mucho la Biblia Yo la leo Y tú sabes Me enfoco en lo principal De lo que es la vida Uno tiene que trabajar Claro que sí Y tiene que sustentar la familia Como tú dices Todo eso Pero lo más importante La familia El matrimonio En el hogar Tú sabes Si tú No le dedicas tiempo A eso Como debe ser Eso se te va abajo El hogar Mi hijo Y no puede ser así Tienes que dedicarle Tiempo al matrimonio Al hogar A la familia A tu esposa A los hijos Eso es lo prioritario Eso es lo primordial Eso es lo más importante ¿Entiendes? Porque el trabajo Se queda El dinero Esto Aquello Un día tú sales del trabajo Pero la familia Siempre está ahí Apoyándote Cuando hay un problema Cuando no hay problema ¿Entiendes? La familia siempre está ahí Y tienes que enfocarte En eso No te veo enfocado En la familia Aunque te veo enfocado En el matrimonio ¿Qué es lo que te está pasando? Tienes que cambiar ¿Entiendes? Eso es lo más importante Yo entiendo a mi familia Porque yo les Les entiendo Todos los gastos No, Israel Mire, escúchame No es el dinero ¿Entiendes? No es el dinero ¿De qué? Tú no ves que hay una mujer Y dice No, pero que mi esposo No me dedica tiempo Nada más me da dinero No No es todo el dinero En la vida no es todo el dinero El amor El lealtad El compañerismo Son valores Valores que tú también Le das a la familia ¿Tú entiendes? Que eso Permanece para siempre Pero el dinero Lo tienes tú hoy Lo tengo yo mañana Lo tienes el otro pasado Un trabajo lo tienes tú hoy Un trabajo lo tengo yo mañana Eso se cambia y se va La familia no se cambia ¿Entiendes? Pero permanece como un tronco ¿Entiendes, Israel? Claro Entonces tienes que ponerte con eso Tienes que ponerte en eso Positivo Porque si no Entonces Tu hogar se derrumba otra vez Como yo te dije ¿Entiendes? Te estoy dándote consejo Porque tú eres amigo mío Y te veo Que tú también vivas Yo casi no te veo Porque tú también vivas trabajando A veces le pregunto a tu esposa Ay, está trabajando No Así no, Israel Las cosas no se hacen así Saca tu tiempo para Dios Saca tu tiempo para el matrimonio también Para que tu matrimonio persevere para siempre ¿Entiendes? Y no se pierda ¿Comprendes cómo es la situación? Sí, lo estoy escuchando Tienes que hacerlo así Yo te lo digo por experiencia Sí Yo he trabajado durísimo Entonces, no, espérate El matrimonio La familia El hogar La casa Siempre hay que sacar un tiempecito Para la mujer Que vamos a hacer una cenita Que vamos a hacer esto Amor, ¿qué vamos a hacer hoy? Uno a veces te le pregunta Y es más A todos los mismos Hace la comida O la cena Lo que sea Con los hijos ahí Porque esa es la vida Entonces, dedícate a eso Te quería dar ese consejo Tú, oye Sí Si que ya tú sabes Yo voy a llegar a la casa De un pronto No hay problema, manito Estamos aquí a la orden Y gracias por el consejo Cuídate, cuídate Estamos a la orden Está bien Dios mío Que Dios bendiga a ese muchacho Y que propere su matrimonio Para siempre Que así sea Estoy bien, hermana Preparando este cafecito Para que te tomes un poco Claro, hermana Para poder hablar tranquila Tómese su tiempo No hay problema Ya, te vas a echar De cafecito ahí Ya tú sabes Para Para conversar Tranquila Y bien, que caes un poco Y bien, que cae ese cafecito Eso mismo Según tú sabes Tiene que hacer Tiene que hacer Lo está cumpliendo No, usted sabe Lo hemos enseñado Si desde hoy Le enseñan los hijos Estar ausentes Mañana Ellos van a ser Así mismo Padre ausente Y los niños Van a llegar al punto Donde se van a ir Desvinculando De su padre No es que van a dejar De quererlo Pero ya prácticamente No va a ser parte De su vida Así es Así es, hermana Déjame dejarle un momento Que ya subí el café Para servirlo Está bien Ay, hermano ¿Cómo se va a hacer Con esta situación? Vamos a tener que hablar El día duro Así es Porque ya yo no sé Qué hacer en esta situación No, usted prácticamente Ella está capaz De conectarlo Está tocando Déjeme abrir, hermano Sigue tomando Este cafecito Ahí Voy Hola, mi amor Hola Te estaba esperando Coña Estamos bien Se salió un poco temprano Porque en la noche Tengamos trabajo Vamos al café Si quiero Y bueno Mira yo Ya es hora Que ahora es Yo creo que ahora Deía buscar los niños A la escuela Podría buscarlo No, no, no Yo no puedo Yo no puedo Me acordé de algo Mira que ahora es Guaje Me pasó Tengo que pasar Por el taller Tengo que pasar Se me olvidó Me llamó Ese vehículo Está dañado Vete tú Saca tiempo Y te busca Los niños Tú Mi amor Que no puedo Si yo te digo Que lo busqué Porque no puedo Tengo visita De verdad Entonces me voy Y la voy a dejar La visita te espera aquí La cuña te espera aquí Vete de un pronto Y resuelve eso Vete a buscar los niños Que tengo que salir de nuevo Nos vemos Ay Dios Me pregunté Acaba de llegar Nos vemos Así es mi vida Así es mi vida Así tengo yo Que vivir trancada En esta casa Atendiendo a los niños Buscándolo Trayéndolo Haciendo todo Y aquí en este hogar Y sin libertad Nada Porque todo lo Que le corresponde A él hacerlo Prácticamente En este hogar Lo tengo yo que hacer Porque no tiene tiempo Para nada Pero yo me imagino Que él también Ha descuidado Su vida espiritual Todo Porque si no tiene tiempo Para la casa Menos para Dios Así es Pero yo le propongo Mire Que diario A las 3 de la tarde Como ya es ahora Ya uno ha hecho el oficio Cocinado Y ha hecho todo Yo le propongo A diario Yo puedo venir aquí A su casa Si usted quiere Y diario tomamos Una hora de oración Por él De clamor Ay si hermana Mire lo necesito De verdad que si Para que veamos La mano de Dios Sobrando Porque lamentablemente Él ha dejado Que los zafanes Lo arropen Y lo están ahogando Y ya lamentablemente Están haciéndole daño Hasta a su familia Vamos a hablar Para que Dios Abra sus ojos Y le enseñe A organizar el tiempo Porque no es que no trabaje No es que no provea su casa Espero que también Tenga tiempo para todo Claro Eso es lo que yo le digo Y él no lo entiende Ya sabe que los hombres Antes se le enseñó Que con llevar el pan A la casa tenían El hombre lamentablemente Hay que enseñarlo Y en Cristo Las cosas no son así Porque también Hay que dedicarle tiempo A la esposa y a los hijos Porque Cristo viene Y la misma Biblia dice Que eso fue Lo único que prácticamente Dios le prestó al hombre La mujer de su juventud Y sus bienes Mientras esté en este mundo Porque después que se vaya No se va a llevar nada de eso Pero ya lo vamos a hacer así Me tengo que ir hermano Ya usted sabe Mañana a las 3 vengo Ya usted sabe Diario vengo Muchas gracias Hasta que veamos la mano De Dios Ay si manita Muchas gracias Venga para cerrar Bueno Vamos a hacer problemas No pero yo voy a ver Que es lo que este hombre Está pensando Pues que tiene Este bulto preparado Y estos papeles Como que se va de viaje Y ella a mí no me ha dicho nada Bueno Déjame ver Pero dime Que es lo que tú estás pensando Porque tú no hablas con uno Mira estos papeles Indican que tú vas a salir Que tú estabas de viaje Y allí hay un bulto preparado Entonces tú te vas de la casa Y a mí no me dicen nada Dime Que nosotros te hemos hecho Que yo te he hecho Que yo sepa Yo no te he hecho nada Pero como así que yo me voy De que tú me estás hablando Claro mira Y esos papeles Tú sabes muy bien Tú sabes muy bien Mira esos papeles Mira Esos papeles significan Te van a buscar Vienen a buscar Vienen a buscar Tienes que irte Ni comer tranquilo Podemos Mucho menos hacer un paseo Por ahí Mira amor Déjame explicarte algo Mira Si yo me voy de viaje Es por trabajar Por buscar el sustento A ti Y a nuestros hijos Entonces por eso Que yo trabajo así Ahora si no te informé Es que estoy muy ocupado Si no te avise Que me voy de viaje Estoy muy ocupado Y eso es lo que sucede Si mi amor Lo que pasa es que tú a nosotros Crees que nada más la comida Y el dinero que tú traes a la casa Es lo que vale Nosotros necesitamos de tu amor De tu caliente De tu presencia Porque tú Nada más quieres andar por ahí Si no es trabajando Con tu familia Con amor Lo último que tú pienses Es en tu familia Tienes que dejar eso Porque aquí tú le haces falta A tus hijos Mira hoy Si yo me lo miento Si yo lo entiendo Mira como yo salí con los niños Temprano A llevarlos al colegio Y tuve que pagar el colegio Con amor Yo zarandeando Estando contigo aquí Yo no voy a resolver nada Es trabajando Si yo no vuelvo a ese viaje En ese viaje Yo me voy a dar una buena cantidad De dinero Que no sirve para nosotros Pero cuánto tiempo tú tenías No llevar a los niños a la escuela Dime Qué tiempo tú tenías Tú tenías muchísimo Y hoy Porque yo te reclamé Te había reclamado Que vaya a llevarlo Lo llevaste Tú de que sea consciente Aquí yo tengo que atender A los niños Aquí yo tengo que prepararlo Mandarlo para la escuela Muchas veces Llevarlo y traerlo Mayormente Preparar la comida Y atenderlo Y aquí No nada Dígame Sí No inmediatamente Voy para allá Ahora mismo No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada Yo voy para allá Ahora mismo Sí de verdad Sí Luego me pongo algo Sí voy para allá Ok Voy a hablar Me llamaron Tengo que hacer una diligencia Este Hablamos después de eso Amor Hablamos luego Me guarda los papeles Por favor Ya tú sabes 20 años 20 años 20 años 20 años 20 años Tranca y trancas Y nada de salir Ni nada muchacha Yo anhelaba eso Yo me sentí atrapada Muchacha aquí Trancada en este hogar Tan grande Mi esposo Mi esposo Ni me sacaba Ni nada Y porque el tiempo Tú sabes El tiempo No tenía tiempo para nada No lo dejaba Por el trabajo Y eso Pero eso estaba de cuidarnos Sin darse cuenta Sí, pero si nos llevamos Del tiempo Nunca hacemos nada Porque el tiempo Como quiera corre Porque los niños crecen Y cuando venimos A darnos cuenta Llegan el sueño Del achac Y no disfrutamos nada Es así Porque nos aburrimos De la monotonina Hay que salir Hay que disfrutar Hay que buscar Buenos momentos En pareja Porque entonces Cuando llega el tiempo Nos aburrimos Y nos sentimos atrapados Dentro de un matrimonio Que quizá puede ser bueno Ya lo sabes Yo me sentí ahogada Muchacha Cada vez que yo le decía Amor Exacta Me da mi amor Consciente Yo soy tu esposa Y él No, no puedo Estoy ocupado No tengo tiempo Mira Ya lo sabe Y eso mira Destruye cualquier matrimonio Claro Y si usted supiera Que eso nada más No lo vive usted Eso lo vive en muchas parejas Cuando no saben manejar el tiempo Porque llega el tiempo Donde la mujer Ejemplo Que es más emocional Se siente vacía Y el hombre cree Que por traer nada más comida A la casa Ya todo está bien Es así Pero gracias a Dios Dios ha puesto Una hermana A mi camino Que me ayude Del todo Y me da buenos consejos Porque mira Cómo hubiera yo estado bella Y tú no vienes Y me pones hermosa Me imagino Hay que hacerlo Hermosa Hermosa ¿Te ve? Sí Hay que ponerse lindo también Porque imagínese Que contribuir Déjenme abrirse Saludos Qué lindos Qué lindos Están Está princesa Gracias mi amor Ya nos vamos Sí Sí Nos vamos ¿Están listas? Claro Ya casi Carlos Ay no puedo En realidad Porque Igual va a salir Con mi esposa Y su hermana No, 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 no No puedo No puedo Este momento Es privado para ella Y es especial para ella Lo siento mucho Sí, sí Llama Llama a Brian Llama a Brian A ver si él te acompaña Ok ¿Estamos listos? Sí, claro Ya estamos listos Pues vámonos 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 Pero qué hermosa Claro Pero podemos llegar tarde Ajá Venga damas Dios Vámonos Vámonos Esкуja Sucaso Vámonos 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 Jómios Visib 우fa Suc refusing Esp grands Existe Trijos So Im Ya no va a ser la primera vez que yo te voy a sacar O sea, van a haber muchas oportunidades que vamos a salir Muchas ocasiones lindas, tú sabes Porque en realidad yo te amo Y yo te estaba tratando mal Y las cosas van a cambiar un cien por ciento Claro, mi amor, yo necesitaba eso En verdad, yo necesitaba que tú me prestara atención Que me sacaras, que me trates bien Porque uno allá en la casa trancado Sin atención, tú y uno se sientes mal Así es No, yo en realidad no estaba valorando el matrimonio Tú sabes, te estaba tratando mal Tú sabes que no tenía tiempo Compartiendo con mis amigos Llegaba a la casa, a veces ni comía en la casa Y yo veía que tú me cocinabas con ese Yo entendí que tú me cocinabas con ese amor Que yo comiera junto contigo Y yo no sacaba ese tiempo Claro, porque necesitaba tiempo contigo Tú sabes, a los niños también lo traté mal Y yo voy a cambiar un cien por ciento De verdad que sí, porque yo te amo Yo también Tú lo sabes que sí Y por eso es que tanto he luchado Y he luchado por ese matrimonio Que se ve a punto de desbaratarse Pero gracias a Dios, Dios te cambió Así es No, gracias a Dios que Dios ¿Cómo te digo? Que Dios me iluminó el camino Y yo entendí Que tengo que valorar a las personas Que están a mi lado Esa judidonia que Dios me dio Y ese amor tan lindo Tengo que valorarlo Tú sabes, porque tú vales mucho para mí Yo no entendía lo que te estoy diciendo hoy No lo entendía Pero yo he entendido en el camino Que tú siempre estás ahí Tú estás en la buena Tú estás en la mala Cuando tú eres enfermo Tú estás ahí ¿Tú te acuerdas cuando yo estaba enfermo Que tú siempre me llevabas Y yo no valoraba eso? Claro que sí Tú sabes Y en realidad yo me di cuenta De que tú me amas Y de que yo soy alguien especial para ti Ya sí, mi amor Y tú lo sabes Gracias a Dios Tú te has dado cuenta Y gracias a Dios le doy Que tú has cambiado esa forma Porque no necesitabas Vamos a seguir disfrutando de esta boda Claro que sí Mira hermana Yo estoy sorprendida Con el cambio que ha dado tu esposa Para bien Gloria a Dios por eso Tantas oraciones que hicimos Y estamos viviendo los frutos Así hasta yo estoy sorprendida Porque imagínate Yo fui la que viví eso Y no era fácil No, pero imagínate No se puede tampoco culpar Porque el hombre muchas veces Lo crían con la mentalidad De que ya simplemente proveer Y ya De que no hay que Prestar atención a esa esposa Que tú tienes ahí Pero El Señor nos da la sabiduría Para ir orientándolo Y enseñándolo Sí, que en realidad Él no me dedicaba a tiempo Y eso no está bien No lo justifico Pero era por el trabajo Porque no tenía tiempo Tú sabes Porque él creía Que por tenernos bien Económicamente Eso llenaba Todas las áreas Todas las partes Y muchos hombres Creen eso Pero en realidad Nosotras las mujeres Tú sabes que somos diferentes Necesitamos amor Necesitamos cariño Necesitamos una palabra bonita Necesitamos tiempo De nuestros esposos Claro que sí Sí, pero no lo culpo Imagínate Muchas veces Se criaron Con personas del campo Y esas personas de antes Esos hombres de antes Que decían que Si el pan está en la mesa No hay problema Y las mujeres de antes Que se quedaban calladas Con sabiduría Todo se logra Porque discutiendo Tampoco ganamos nada Empeoran las cosas Es así Y somos cristianos Claro Orando y dando ejemplo Como dice la palabra Nos los ganamos Y vemos los frutos Que buscamos Claro Porque ese es el problema También que hay muchas mujeres Que creen que discutiendo Y recalcando a su esposo Las cosas diariamente Que lo van a cambiar Y la oración Es la que influye Que Dios no puede hacer Y aprovechando el momento También de esta boda Que ahí aprovechamos Algo romántico Muy lindo ¿Tú me entiendes? Claro Una nueva pareja Que se forma A vivir nuevas experiencias Es Un momento muy bonito Y agradable Y que nos recuerda También el momento Que lo hicimos Así es Claro Es una bendición de Dios La idea es así Vivir Todo el tiempo Como recién casados El amor nunca muera Pero Gloria a Dios por todo Mira Que las oraciones Están funcionando Así manita Vamos Que ya van a iniciar Claro Le confiamos el corazón De su futura esposa Judy Téngala como partícipe Y coheredera De una misma gracia Rafael Fernando Cruz Mera Y Andrea Hilario de Cruz Aplausos Aplausos Irvin Mora Y Yoselin Martínez de Mora Aplausos Julio Blanco Y Anayansi Sierra de Blanco Aplausos Aplausos La muñeca Simboliza un prosperidad Unión material Y compromiso ante Dios Deben esforzarse Para alcanzar Sus bienes materiales Para que nada falte En el hogar Bendícelo Señor Y con nosotros La perla preciosa de Dios Acompañada de su hermano Francis Ariete Marcos Rojas La novia Engala como partícipe Y coheredera de una misma gracia De una misma vida La respete y ame siempre Como Cristo Como Cristo Ama a su iglesia En el hogar de su hermano En el hogar de su hermoso En el hogar de su hermosa En el hogar de su hermoso Muy lindo todo. Cuñá. Me bendiga. Veo que está observando. Muy lindo todo. Está linda así la decoración, este detalle. Cuñá, mire, yo quise decirle algo a usted. Dígame. Mire, yo quiero aprovechar el momento ahora que estoy aquí con mi esposa para sacarla por otro lugar, tú sabes, ya que estamos aquí en la boda y está todo lindo, hermoso. Claro, ya que están cambiados y eso. Exactamente. Es bueno que aprovechen el tiempo, imagínese. Hay que aprovechar que uno no sabe cuándo se va. Así es. Y más que usted sabe que yo lo estaba tratando mal, ahora yo creo que este día es especial, súper, súper especial para ella. A partir de ahora, claro. Sí, creo que es especial. Muy buena idea. Ya que todos hemos disfrutado de la boda y de todo, y vimos la novia y todo eso, quiero como sacarla a ella que disfrute, que siga disfrutando. Muy buena idea. Pues nada, cuñada, déjeme. ¿Y cómo te sientes, mi amor? Me siento bien. Disfrútalo, mi amor, que quise traerte para acá, porque, ay, amor, dime, ¿te gusta este lugar? Claro que sí, aquí estamos tranquilos, solos, disfrutando. O sea, yo hablé con tu hermana y le dije que yo quería aprovechar el momento, tú sabes, ya que estamos y salimos, yo creo que tú eres este día especial para ti, este día yo lo saqué para ti. Dime qué haces, yo voy a hacer lo que tú me digas, hoy yo soy tuyo. Tú eres mi amor y despreocúpate ya, que los niños los dejamos a tu hermana y vamos a salir siempre. Ya los días van a cambiar. Tú sabes, yo te tenía como chupa en la casa, pero tú eres mi reina, yo no entendía que tú eras mi reina, porque tú eras mi reina, pero te quería tener como una, tú sabes, ya en la casa, tú me entiendes. Qué bueno que lo entendiste, verdaderamente me hacía falta eso, porque yo quería pasar tiempo contigo, tú sabes que eso le hace falta a uno, como ya te había dicho, y para mí es muy especial este momento. Amor, tú sabes que yo te amo, y tú sabes, el lugar no está de que estás, de que uuuh, de que uuuh, tú sabes que estás bonito, pero es la intención que vale. Lo importante es que estemos juntos. Y cómo te sientes, pero yo creo que tú me expresas, cómo tú te sientes. Yo me siento muy bien, para mí eso es muy especial, porque ha dado un giro a lo que era mi vida prácticamente, porque ya nosotros estábamos muy mal en nuestro matrimonio, pero Dios ha obrado y seguirá obrando, porque yo lo creo que tú seguirás siendo así, atento a nosotros, a mí, a tus hijos. Tú sabes la monotonía de nosotros en el matrimonio, eso va destruyendo el amor en la pareja. Así es. Por eso es bueno que de vez en cuando uno salga, bote el golpe, de vez en cuando también salir en familia con nuestros hijos. Sí. Ya usted sabe, y seguir así, porque a Dios le agrada, verdaderamente. La verdad que sí. Y se va apagando la chispa del amor, por la monotonía que arropa los matrimonios. Por eso es que te digo que debemos seguir intentando, saliendo, y haciendo cosas diferentes, y dándonos amor, cariño, que donde vayamos, seamos un ejemplo a seguir. Seamos una pareja, que tú y yo servimos a Cristo, seamos una pareja, ese ejemplo para la sociedad. Sí, así es. Y que nada más no es una apariencia, sino que el amor venga desde dentro hasta afuera. Así es. Vamos a llegar a un lugar que hay allí, para que tú lo veas, yo quiero que tú me acompañes. Vamos, Ben. Gracias. Vamos, vamos a llegar allí para que otra sorpresita que hay. Sí, vamos, Ben. Sí. Sí, vamos, Ben.